Los dioses de la cultura prehispánica no eran vistos como seres perfectos, eran dioses muy parecidos a los humanos, siendo más sencillo identificarse con ellos y sus acciones. Todos los dioses tenían un poco de bien y un poco de mal dentro de sí, ya que el universo no está formado por esas dos fuerzas nada más. Y entre sus dioses existían los dioses viciosos, que representaban algún placer llevado al extremo como la embriaguez, el sexo o la glotonería, y en este video te hablaré de ellos. Los dioses prehispánicos eran seres imperfectos, esto los llenaba de grandes virtudes y también muchos fallos. Y en el Panteón Nahua existen unos dioses considerados como el grupo de los dioses viciosos. Este grupo fue conocido como los Macuiltonaleque, eran los dioses de los excesos menores, pero también tenían diferentes nombres. Macuilquetspalin, que es el dios representado como el Cinco Lagarto, es uno de los dioses del exceso conocidos como Aguiateteo. El vicio de este dios es el placer en general. Macuilcoscacuatli, conocido como Cinco Buitre, está representado con el vicio de la glotonería, y de ahí que su nahual sea un buitre, el animal que devora la carne pútrida. Macuilmalinali, llamado Cinco Hierba, es el dios del vicio de la hierba que se corta y se fuma. Aquellos que lo invocan era para que los ayudara a preparar peyotes estimulantes. Macuiltochtli, representado como Cinco Conejo, un dios guerrero pero vicioso. Es el dios de la embriaguez y simboliza los borrachos que están conectados con los dioses de Lochtli o Pulque. Macuiltochtli, llamada Cinco Flor, considerada como la jefa de los Aguiateteo y diosa de los vicios relacionados con los juegos, la música y el baile. Los apostadores pedían su protección, fortuna y la buena suerte. Además de estos dioses, hay otros cinco que posiblemente sean los mismos anteriores pero con otros nombres o representaciones, o al menos algunos de ellos. De todas formas, estos dioses siguientes son de los que he venido a hablarles en este video. Mayagüel, la poderosa diosa del maguey, que es una planta de agave muy popular en toda la cultura mexica, tolteca y de Centroamérica hasta estos días. Sus propiedades alcohólicas son extraordinarias y de ahí nace Lochtli o el pulque. Es por eso que Mayagüel se ha considerada diosa del vicio de la embriaguez. Era representada como una joven con el cuerpo pintado de azul que se asoma por una penca de maguey. Esta diosa también era signo de la mala suerte. Todo aquel que nacía en un día relacionado a la diosa, se decía que tendría una muerte horrible o terminaría mal. Su esposo era el dios Patecatl y ambos tuvieron a los Enzon Totochtzin, o los 400 dioses conejos que amamantaba con pulque a través de los muchos pechos que tenía. Cuenta una leyenda que Mayagüel era una mujer joven y virgen que vivía en el cielo con su abuela Tzitzimitl y sus hermanas la Tzitzimime, que eran estrellas que intentaban impedir que saliera el sol cada mañana. Quetzalcóatl, al ver la belleza de Mayagüel, la invitó a bajar al mundo terrenal y ella aceptó. Ahí se unieron amorosamente en un árbol entrelazado de dos diferentes ramas. Pero su abuela Tzitzimitl, al darse cuenta de todo, al buscar a su nieta, hizo que la Tzitzimime devoraran a Mayagüel hasta dejarla en despojos. Quetzalcóatl tomó cuidadosamente los restos de la diosa y los enterró junto a los árboles entrelazados y de ahí brotó la planta del maguey. Tepoztécatl, el dios portador del hacha de cobre de Tepoztli, también llamado Tezcatzontécatl. Este dios es considerado también dios del vicio por estar relacionado con la fermentación y la embriaguez, además de la fertilidad. Es uno de los 400 Zetzontotochtsin y es considerado el dios de Tepoztlán. Se dice que Tepoztécatl mejoró el pulque sobre el monte Chichinautzin, que después sería conocido como el volcán Popocatépetl. Hay una leyenda que dice que Tepoztécatl fue criado por hombres normales, teniendo padres adoptivos, pero este poseía capacidades que no tenían los otros niños, por lo que sus padres le temían e intentaron dejarlo en un hormiguero para que fuera devorado, pero las hormigas le dieron de comer. Después lo metieron entre las pencas de un maguey, pero este lo alimentó con gotas de aguamiel. Tepoztécatl creció y se convirtió en un increíble cazador con su hacha de obsidiana. En ese entonces, Tepoztlán tenía que mandar cada año tributos a Xochicalco para el rey bestia Xochicalcatl que reinaba en tiranía. El dios Tepoztécatl se ofreció como tributo y así llegó a la ciudad de Xochicalco, donde el monstruo Xochicalcatl quedó sorprendido al ver que este joven podía convertir a personas en piedra y dibujar golondrinas en la tierra y darles vida. Así que el miedo por estas habilidades hizo que tomara la decisión de comérselo, pero Tepoztécatl no le afectaba el agua hirviendo, así que decidió comérselo de un solo bocado. El monstruo creyó que se había deshecho de él, pero el dios con su hacha de obsidiana le cortó desde el estómago hasta salir de aquella terrible bestia asesinándola. Tras esto se emborrachó tanto que robó un instrumento musical de una fiesta donde no lo aceptaron por su terrible aspecto al salir del monstruo. Y en su huida creó barrancas utilizando su orina para llegar al final de los cerros de Tepoztlán y tocó triunfante el instrumento musical que robó. Ometochtli El dios conejo o dos conejo que es considerado como el jefe de los Zetson Totochtzin. Es conocido como el dios conejo ebrio. Este dios se dice que siempre veía doble y por él es que la potencia del Ocleopulque se medía en conejos, yendo del 1 hasta el 400, algo que se me hace muy interesante. Se dice que era un dios astuto y travieso, de ahí que también fuera el protector de los niños traviesos. Estaba asociado con la fertilidad vegetal y con el viento que toca las plantas y los vegetales. Era muy amigo y compañero del anterior dios Tepoztécatl. Por desgracia, no se sabe mucho de este dios tan interesante. Tlazolteotl También conocida como la devoradora de la mugre, debido a que es una diosa purificadora de la inmundicia, las enfermedades y los amores ilícitos. Era la diosa de la lujuria, señora del sexo, de la carnalidad y de las transgresiones morales. Es regularmente representada en la postura azteca para dar a luz o a veces defecando debido a que las malas acciones de lujuria son simbolizadas con sus excrementos. También se dice que se dibujaba sosteniendo a la raíz del diablo. Así fue llamada por los españoles y católicos en la conquista. Esta era una raíz que potenciaba los efectos del pulque y disminuía los dolores de parto. La diosa visitaba a los moribundos para purificarlos comiendo sus suciedades, pero también se creía que podía traer enfermedades o quitarlas. Inspiraba desviaciones sexuales y las absorbía. Era madre de la fertilidad, el parto y la diosa que según provocaba la locura. Y estaba conectada con la luna y de ahí su poder sobre la muerte. Huehué Coyotl Que significa coyote viejo o coyote antiguo. Era un dios bromista, fiestero, indulgente y tramposo. Considerado como el patrono de la danza, la promiscuidad, los deseos mundanos y protector de los lugares salvajes. No solo eso, sino que es dios del arte y la guía de la adultez y la adolescencia. Se le representa como un coyote bailando con pies y manos humanas. Se dice que cuando estaba aburrido provocaba la guerra entre los humanos. Era hijo de Tezcatlipoca y por eso es que es tan poderoso y tiene ciertos poderes que también tiene su padre. Su nahual, el coyote, era un animal que simboliza la astucia y la sabiduría mundana, del pragmatismo y la belleza masculina. Este dios, aunque casi siempre es hombre, tiene la capacidad de cambiar de género como muchos de los hijos de Tezcatlipoca. Al ser un dios muy hermoso tuvo muchas amantes, entre ellas Temazcaltesi, la diosa del Temazcal, que es un tipo de baño de vapor muy famoso en tiempos prehispánicos y que suele hacerse en algunos pueblos de mi país todavía. También tuvo relaciones con Xochiquetzal, la diosa del amor, la belleza, la sexualidad femenina, las prostitutas, las madres jóvenes y las flores. Pero no quedó ahí. Huehuecoyotl también tuvo amantes masculinos como Pochtli, el dios zurdo de la cacería y la pesca, y Xochipilli, el dios de las artes, los juegos, patrón de los homosexuales y la prostitución masculina. Se podría decir que este era un dios prehispánico bisexual o pansexual. Huehuecoyotl es un dios interesante y complicado que representa la dualidad entre el bien y el mal, y el equilibrio de lo viejo y lo nuevo, lo mundano y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, la juventud y la vejez. Estos son los dioses principales del vicio prehispánicos. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo Tenochtitlan. No olviden seguirme en mi Instagram donde comparto noticias sobre fantasía, mitología, libros y mi vida diaria que no comparto en este canal. También síganme en mi canal de Twitch donde pronto estaré metiéndole duro a los streams. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.